Hola Juan Caballo No entendemos nada No entendemos nada Porque acá está el espíritu Hola Juan Caballo Hola Juan Caballo Ay Dios, ay Dios Creo que mi gato ya no me quiere Es aquí el rapero más famoso, Beat Baiter Que va a improvisar un poquito Yo, yo No puedes conmigo Porque 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 no puedes conmigo Esto de las hitos no es lo mío chavales O sea, ya no sé qué hacer Hoy para empezar el vídeo voy a hacer un truco de magia El mejor de la historia sin duda Pero antes tienes que darle un fuerte like Por mi único espectador que está ahí acostado Viendo cómo voy a hacer este truco de magia Y lo más importante Voy a hacer este truco de magia Y voy a desaparecer yo Y va a desaparecer mi espectador Y es muy fácil Simplemente Chavales Practicarlo muy bien en casa Porque esto es histórico Entonces tenemos una manta Tenemos una manta O una sábana O cobija Como lo llames en tu país Y lo único que tienes que hacer es Decir Las palabras mágicas Ya está Las palabras mágicas Y es Dona Entonces Hacemos así Uno Dos Y tres Y decimos Dona Y hacemos así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy no me he podido disfrazar Así que hoy os voy a leer el futuro Messi seguirá siendo el mejor Soba sigue siendo una copia de Brawl Star Y ella todavía sigue sin quererte Pero no pasa nada, compañero Si ella no te quiere Podrás seguir viendo mis videos Que te alegrarán el día Mentira Todo es mentira Oye, que estoy haciendo una intro Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!